En horas de la mañana, en la localidad de Salamanca, personal de la comisión de usuarios Roma Vallejo, mediante su supervisión diaria que realizan en tomas y canales de regadío, realizaron el hallazgo de una persona que se encontraba atrapada en una de las compuertas del Girón 5, cerca al fondo de espárragos de la empresa Corporación del Sur. La perda del arco de ingreso a Salamanca, con dirección a estas acequias que están, que según los mismos lugareños nos han comentado, pues es prácticamente esta acequia la que divide, sería el que limita Andermolino, Cajanleque y Salamanca. Esta toma, conocido como el 5, que pues lamentablemente ahora es en escenario de un hallazgo lamentable, lamentable, teniendo pues aquí a un cadáver, que ha sido pues la sorpresa de propios extraños, pues que ya a esta hora están aquí, siendo testigos de esta mala noticia. Todamente lo estamos evidenciando en imágenes, lamentable imagen que queda, lamentable imagen que queda para poder informar a todo nuestro público. Ahí pueden divisar el cadáver, se encuentra atrapado en cuanto a los fierros de esta compuerta. Luego de un par de horas del aviso, llegaron efectivos policiales y personal de serenazgo de Chocope, además de familiares quienes tuvieron la dolorosa acción de reconocer el cuerpo, logrando identificar al cadáver de nombre William Vigo Trujillo, de 46 años aproximadamente. Son momentos de dolor, acaban de llegar algunas personas a identificar si se trata de él, al parecer, al parecer, se trataría de un joven de Chocope, se trataría, vamos todavía a esperar que se haga levantamiento del cadáver, son situaciones difíciles de dolor, son situaciones difíciles de dolor, la verdad comprendemos, comprendemos, la policía está aquí ya, hace minutos ha llegado, segundos después acaban de llegar algunos posibles, se presume, familiares, se han adelantado ellos a deducir que si se trataría, habrían identificado, sin embargo vamos a estar todavía esperando la opinión, en este caso, si es del médico legista, que también acompaña al fiscal de turno, la verdad, es una situación difícil este hallazgo de este cadáver, acaba de llegar dos efectivos de la policía, y así como también, familiares del posible, del posible víctima. aquí están pidiéndole que por favor les permita poder distinguirlo si es realmente, eso están ahorita solicitando, que le dé las facilidades para determinar si realmente es, tenemos una situación difícil, se trataría de una persona de 48 años, vamos a esperar todavía que determine la autoridad, el médico legista, el fiscal de turno, que realmente determine si se trata de él, ahí están dando los datos para que se consigne en este acta. Ante el dolor y tristeza de familiares y amigos, se reconoció al fallecido y se certificó la muerte, teniendo que esperar la llegada del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. La policía está aquí, el tomero, ya van a esperar la señal para que el cuerpo pueda flotar, para que pueda darle pase y salga el cadáver, ¿no? En este momento, para poder luego identificar realmente a este joven. Es de pelo lacio, está con short azul, con polo plomo, con rayas verdes y negro, cabello lacio, con textura más o menos gruesa, ¿no? No es tan delgado y no hay otro dato exacto. Aún se encuentra ahí, pues, prácticamente se encuentra atrapado. Este obsiso se encuentra atrapado, pues, en la compuerta. Ya se está procediendo en este momento a hacer el levantamiento del cadáver. Prácticamente abrir la compuerta, a levantar la compuerta, para que pueda, pues, de una vez por todas, retirar el cadáver. ...la compuerta para poder el cuerpo ser retirado. Cuidado. Bien. Asiéntalo todo, asiéntalo todo. El cuerpo acaba de ser retirado prácticamente, el cuerpo ya está flotando. Permiso. Por parte, con la ayuda de algunos agricultores, de algunos vecinos, de algunos trabajadores de esta zona, ¿no? Se está procediendo a hacer... Cuidado, señora. Vamos a ir atrás. Vamos a estar atentos. Esta es la información que te lleva a Tele3. Estamos en el preciso instante de visitación. En el caso de Tele3, en el caso de Tele3, gole. Corre, 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 corre. Da mucha pena porque lo conocemos Condolencias a su familia Desde Canal Tele3 nuestras sinceras condolencias a su familia Se trata de... El obseso está identificado como William Eduardo Vigo Trujillo El fiscal de turno nunca llegó Lamentablemente solo la policía Quien tuvo que finalmente coordinar para retirar el cadáver La familia exigía que procedan inmediato a retirar Porque ya lo habían identificado De que se trataba de él La verdad que desde aquí el llamado a las autoridades Situaciones como esta deberían ser los primeros en llegar Sin embargo, pues hay mucha desidia, responsabilidad Nunca llegó ningún funcionario de la Municipalidad de Santiago De Magdalena de Cabo, ¿no? Magdalena de Cabo siendo su jurisdicción Porque es prácticamente el centro poblado de Salamanca Que pertenece a esta jurisdicción Sin embargo, pues El cuerpo de serenazgo de Chocope Fue el primero en llegar Minuto después Minuto después que estuvimos nosotros aquí ubicados Tres efectivos El cuerpo de serenazgo Ha llegado a la zona, ¿no? Canal del E3 estuvo aquí desde un inicio Desde el momento Que se nos dio el conocimiento La comisión de usuarios Roma-Vallejo Vale recordar Que la persona hallada sin vida Vive en la ciudad de Chocope Y postuló como regidor en las últimas elecciones Por el partido de Somos Perú Además de ser un reconocido deportista en la zona Según la información recabada William Vigo Trujillo Fue visto por última vez Compartiendo con amistades El día de ayer domingo En el aniversario del Club Deportivo Unión Perú En la localidad del Molino Larco Donde se desarrolló un palo silulo Tarde deportiva e inauguración Del local comunal de la zona Se esperan las investigaciones correspondientes Por parte de la Policía Nacional Y el certificado de defunción Para saber el origen y causa De esta extraña muerte Que dejen dolor y tristeza A una familia chocopana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!